Música Genaro Raucher, el jurado de la raza Hereford de raza que se juró esta mañana en la exposición ganadera de Río Colorado Bueno, cuéntenos cómo fue el trabajo de hoy y cómo vio la hacienda presentada, el trabajo La verdad que la hacienda muy bien Yo he venido toda mi vida de Río Colorado con mi padre a trabajar y durante más de 20 años he venido a la admisión de Hereford Así que conozco la hacienda que venía venía del otro lado de la provincia y no conocía la hacienda que se está produciendo genuinamente acá en el sur La verdad que es en poco tiempo con la biotecnología, el esfuerzo, la inversión y el trabajo regional y de la cabaña de la zona La verdad que se ve la producción, la calidad y la utilidad de la hacienda que se juró hoy en la mañana Bien, bueno, una inversión importante en genética y un trabajo continuo Sí, sí, correcto Por eso antes cuando yo trabajaba para Hereford el 95% de los toros venían de la provincia de Buenos Aires de La Pampa ahora son toros de acá y en poco tiempo, con inversión, con trabajo se ven los toros que hay acá y la verdad que la producción es muy útil ¿Fue muy difícil elegir los campeones? Sí, es difícil, porque por ahí había algunos toros, buenos toros por ahí con un frame un poquito más grande y después había toros un poco también parejos, pero más chicos y eso complica, porque por ahí lotes parejos, un poco más grandes o lotes parejos, un poco más, con frame más bajo se complica la elección Bien, bueno, una de las cabañas ganadoras una cabaña de la vecina localidad de General Coneza ¿Conocía la cabaña? ¿Conocía la genética de García Arena? Por eso les digo, los conocía todos de trabajar con mi padre y después de venir a las rurales a todas las rurales del sur con la Jerez para hacer admisión de cabañas de provincia de Buenos Aires pero ahora son los mismos productores que yo los veía comprando reproductores que han iniciado la actividad como cabañeros y la verdad que es un lujo como han desarrollado en poco tiempo los productos que vimos hoy en la mañana y que se vio también con todo el todo y que no, 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 no ¡Gracias por ver!